Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Podcast. 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 Casi se me olvida el intro. No haga el salto de la perra vica como te gusta. Tú vas y en vez de tú, tragátelo. Tú vas y lo conversas. Mira, mi amor, no me gusta así, qué sé yo, cuánto. Y tú llegas a un punto medio. Porque no es que ella va a hacer lo que tú quieras. Pero llegan a un punto medio. Si a ti tu novia se tira pego al lado tuyo y no te gusta esa mierda, tú vas y lo conversas. Pero hay hombres y mujeres que se quedan callados. Entonces, yo siempre he aprendido que cuando tú te quedas callado, tú acumulas. Acumula. El tigre maneja como el diablo. No me gusta y voy acumulándolo. Un día te va aquí ya y vas a usar eso como excusa para terminarlo. ¿Puedo terminar yo de hacer el video? No, déjame hacerte la pregunta para que tú digas. No, yo me voy aquí. La pregunta es... No, me voy de aquí. ¿Crees tú que la falta de sexo anal en una relación de pareja es la razón por la cual se termina? No deprecie su vagina de guabinar, aunque se la mandan en foto. Dele para allá. Yo creo que en realidad en foto sale más fea que en persona. Casi siempre. ¿Es verdad? Una pregunta desde el punto de vista de un hombre como yo. Suéltala. Al final ustedes, la mayoría según entendí, el tamaño sí importa. De una manera visual y satisfacción. Visual, solo visual. Solo visual. Es de manera relativa. Yo te voy a decir una cosa. Es la mujer que se mueve en la cama. Ajá. Yo lo siento, pero si el pen es pequeño, se le sale a cada rato, morel. No estamos en eso. No existe eso. Estamos en eso. Porque si un hombre no sabe tocarte, de llevarte al punto en que tú dices, ya. O sea, yo quiero que tú me lo metas. Señores, perdón. Yo quiero que tú me lo metas. O sea, coño. Lo mío, perdón. Ok, gracias. Entra suavecito, besito por el cuello, una respiradera. ¿Cómo, cómo, cómo? Una respiradera en el oído. Así de feo, no jodas. Una mujer no lubrica lo suficiente, pues nos ayudamos con farmacia. Perdón, perdón. ¿Qué? La saliva, la saliva no es el mejor lubricante. Realmente, por eso digo que se pueden ayudar con farmacia. Además que eso de un bajo. Mira, lo importante es lo siguiente. La mujer tiene que saber perfectamente bien que el orgasmo ya no lo tiene adentro de la vagina. Lo tiene consecuencia de su clítoris y también de la entrada donde se encuentra el punto G dentro de la vagina. Entonces, de modo que, ¿de qué le sirve a un hombre? Tener un pene súper largo y no complacerme. O sea, la cuestión es que lo que importa realmente es el grosor del pene y no su longitud. Gracias. Él dice que uno es un, ¿cómo es? Fuera de órbita, un tigre raro. No, no fuera de órbita. Porque se echa su semen arriba y si una tipa decide, darte la silla. Lambete tu vaina y se lo traga. Se lo traga. Se lo traga. Y te chulea. O sea, como no te chulea con ella ahí. Exacto. Deja que el tema. Y decide besarte. Tú eres un asqueroso, ¿no? Tú eres un asqueroso. ¿Tú eres un huelco? No. ¿Un huelco? Pero si hoy vamos a hablar sobre la transexualidad, nos acompaña Ana, Allison y Ana. Hola. Ana en específico es transexual, ¿verdad? Sí, trans. Trans. Eres trans. Transgénero. Transgénero. Tú ves, yo te dije que iba a parecer estúpido enfrente de la cámara. Transgénero. A medida que fui creciendo, yo me di cuenta que no era así. O sea, yo no me sentía lo que yo era. Tú no te sentías mujer. No. Desde que yo nací, yo sabía que era diferente. Ok. Eso no fue un proceso. Yo no sabía. Pero un poco fuerte, tú hablarlo con personas que no lo van a entender a la primera instancia. Claro. Es un poco incómodo. Gracias. Yo me aguanté la lágrima y todo. No, yo sé, yo sé, yo sé. No, en toda la entrevista. Yo estaba, uh, yo me iba a rajar la grito aquí. No, porque lo que es feo para ti no es feo para mí. No, no, no. Feo es feo. Feo es feo. Pero, por ejemplo, yo puedo ver, no, eso es mentira, porque yo puedo ver mujer una y mujer dos. Y a mí parecerme fea la mujer uno. Pero a ti te puede parecer bonita. Entonces, ¿qué hago ahí entonces? Tu forma de verle bonita a ella, pero a mí me gusta la dos. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el rey de la definición de bello y bonito? Ninguno. Tus ojos no. Entonces, mis ojos no son los tuyos, ni los tuyos son los de él. Es que, es que si a ti, si a ti te gusta la fea, si ahí hay una bonita y una fea, la fea es la que te gusta porque te gusta la fea. No, porque te guste, no va a dejar de ser fea porque te guste a ti. Pero te pregunto, ¿qué es fea? Feo es. Una persona fea, porque la palabra fea no se describe. Ahora poniendo de vuelta aquí a la parte del hombre, eso que tú dijiste, di que no, que hay hombres que creen, yo incluido creía. Tú crees mucho. Yo creo mucho porque soy hombre y son vanas que, no es que me sentaron, no es que dan educación sexual en las secuelas. Y el hombre debería de educarse a lo que es a juventud también. Porque yo aprendí, yo pruebe y error y leyendo y preguntando a mis mismas parejas. Yo soy la gente, por ejemplo, que yo no tengo miedo y yo he ido a muchos ginecólogos con parejas que he tenido. Con mi pareja, tú vas, vamos para el ginecólogo. Yo mismo he dicho, vamos para el ginecólogo. Vamos dentro y todo. Y yo he ido al ginecólogo con mi pareja porque tú tienes que, no es que el ginecólogo me vuelve. No, yo voy. Doctora, porque a veces todos los mismos ginecólogos quieren que la pareja vaya. Ustedes están teniendo relaciones, usted es esto. Mira, tiene que hacer esto, tiene que tratar esto, tal día no se puede, ella tiene esto. Y así tú te educas más. Entonces, la parte, por ejemplo, del periodo, yo eso no sé si, no sé ni cuándo yo escuché eso o lo leí por algún lado. Decía que la mujer no queda embarazada durante el periodo. Estó cayendo dentro de ese tema. No que ustedes lo hayan hecho. Verdad, ya lo limpié. Una amiga me dijo, pueden decir por ahí. Y esa tos, muchacha. Me gusta porque se quedaron en silencio. Me gusta porque se quedaron en silencio, como dije, ¿qué es lo que le voy a preguntar? La pregunta obvia que todo hombre está esperando. ¿Se puede o no se puede? ¿Es asqueroso o no es asqueroso? ¿Qué ustedes opinan de las personas que han tenido o tienen sexo durante el periodo? No estoy hablando del día que tienen más flujo, ¿eh? No estoy hablando del primer día. Estoy ahí como el mar rojo, ahí como Moisés abriendo esas aguas. No. Drácula. No, Drácula, no. No, en esa época cuando ya disminuyó un poco, pero todavía tú tienes, y tú tienes relaciones sexuales. ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Eso afectaría tu salud? ¿Eso es algo quizás asqueroso? ¿Ustedes entienden que no? No, me le hago ya, ya se acabó, ya se la voy ya. Si yo soy una mujer virgen, ¿yo puedo usar tampón? Sí, depende del tamaño. Dicen que sí. Porque depende de qué tan profunda sea tu vagina. Al varón enseñarle lo que es la menstruación también. Que es normal. A la mujer, a la hembra enseñarle lo que es un preservativo y todo lo demás. O sea, yo pienso. ¿Enclusión? Que la menstruación. Que la menstruación. Pero hoy vamos a hablar de un tema mucho más profundo e interesante que requiere el uso de varios miembros de nuestro cuerpo y es el cunilinco. Pero no te me rías cuando yo lo vaya a decir. Porque yo iba a decir y ustedes se ríen toditos, o sea, dime. ¿Qué se da más, lo físico o se da lo intelectual? Bueno, eso va a depender mucho de lo que tú buscas en una persona. Por ejemplo, a mí, en primera instancia, hay que seducirme el cerebro. El tigre te dice, tú le dices, hola, ¿cómo tú te dices? Bien, con B corta. ¿Qué tú le dices a él mismo? No es que una mujer que no sea inteligente, porque hay mujeres que no son inteligentes. Hay mujeres que tú tratas de hablarle y lo único que te hablan es que chingalan a la acción. Y los hombres. No, pero como yo le tiro a mujeres, no te voy a dar experiencia de hombres. Cuando la tengas, la contaré. Entonces, claro, porque es verdad. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay algo que a mí me molesta y es que un hombre me pregunte, ¿comiste? Y tú le dices, no, pero come, pero idiota. Lo de comiste yo no lo preguntaría empezando a conocerte, porque eso es como... Si tú no me vas a traer comida, ¿para qué tú me preguntas? A mí no me interesa eso al principio. ¿Y qué comiste? Tú obvio que tú comiste, ¿por qué no te vas a morir de hambre? Exacto. A mí no me importa ahora que tú. No, pero después te dicen, pero come. No, no. ¿Para qué tú me estás preguntando? Yo diría eso si tú eres mi mujer, ya. ¿Por qué tú no has comido? ¿Y comiste? Si hay química, eso no te importa. Si te atrae, de verdad no te importa. No, no, no. Ella está hablando desde el corteo. No, no, no. El corteo es inicial. En la parte inicial. Y comiste como una necesidad de querer mantener una conversación sin nada interesante. O sea, comiste. ¿Y te gusta el pan? Igual. Y tú, ojo. Ay, a mí también, que tanta casualidad. Ay, a mí también, que tanta casualidad.